hoy hay muchos escenarios posibles puede ser una escapada grande una fuga pequeña pelea por la general o simplemente un día controlado está siendo un tour duro todo el mundo está cansado a todos nos duelen las piernas siempre se va a tope incluso con una escapada de 30 corredores así que habrá alguien peligroso y el pelotón perseguirá intentaremos estar en la escapada pero creo que el mayor ha sido una semana dura y creo que pueden pasar cosas cuando te pones el casco haces que se te salga el pelo queriendo cómo funciona eso técnicamente explicanos pues simplemente me pongo el casco y pasa esto todo el rato pero si necesito cortarme el pelo porque lo tengo muy lago otro inicio muy rápido y peleado de etapa muchos ataques esperando que el pelotón les diese la libertad hoy sí de pelear por la etapa nelson paulés felix groff charner y tony galopan se vieron involucrados en la caída y tuvieron que pelear por regresar al grupo peor parado salió michael boots ensangrentado y además uno de esos corredores que hoy hubiese tenido opciones de meterse en la escapada 15 corredores consiguieron formar la fuga del día rodando por el lago de ginebra y pasando por el museo de chaplin luego se uniría un pequeño grupo con boat van aert uno de los mejores corredores de estos tiempos modernos justo antes del sprint internet van aert que empezaba el día con 264 puntos va a pasar primero y se va a subir hasta los 284 muchos corredores fuertes en la escapada de hoy bob jungles tibot pinot rigober turán carlos verona johnny zaguirre castro viejo o incluso brandon magnolt el compañero de pogacar el carcón de 3 minutos 10 segundos 3 minutos 10 segundos 3 minutos 10 segundos controlaba la ventaja de la escapada tenían que vigilar de cerca a rigoberto urán que empezaba el día a 3 minutos 24 segundos de tadej pogacar y era uno de los nueve ganadores de etapa que conformaban el grupo de cabeza mira bob jungles muy muy concentrado jasper steven no puede seguir se va seleccionando la fuga 220 metros para sumar los 10 puntos de montaña simon es que quiere pelea quiere entrar en esa lucha por el mayor de la montaña aquí van a coronar el tercer puerto del día lo va a hacer en cabeza simon es que pero jungles quiere ir a por la etapa y se lanza a tumba abierta en el descenso del col de la acción el luxemburgués consiguió abrir muy rápido un hueco de unos 50 segundos sobre sus perseguidores y seguía apretando al pie de la última subida y lideraba con dos minutos ojo ahora tan importante ataque de tiropino cambiando el ritmo el francés se le esperaba en la planche de belfin pero aquí está demostrando que ha venido al tour a ganar una etapa cambio de ritmo valiente de pinot veremos si consigue alcanzar a jungles recortando y mucho con una muy buena ascensión pinot estaba a 44 segundos del luxemburgués 37 segundos ahora y acercándose a cabeza de carrera quiere conseguir una victoria para grupama un gran día para francia radiotour confirma que bub jungles está resistiendo y abriendo de nuevo hueco justo en las rampas menos exigentes ahí el es mejor rodador que equivo pinot sigue vivo jungles llegando a la cima jungles se sienta se abrocha el maillot y había conseguido resistir pinot a 20 segundos sigue peleando jungles que puede llevarse el gran premio de una victoria en un tour de francia aquí en la novena etapa camino de los alpes 400 metros de ventaja sobre tibopino 770 sobre castro viejo y verona que persiguen y a más de dos kilómetros ya el pelotón de los favoritos que no aparece ni en imagen ya lo sabe bob jungles después de 4 horas 46 minutos con un ataque en solitario desde lejísimos heroico va a volver a ganar al máximo nivel lo va a hacer aquí en satel el sueño de ganar en un tour victoria para bob jungles exhibición del ciclista luxemburgués ojo cuidado que no habíamos visto nada pero aparece fogachar atacando en el grupo de los favoritos a su rueda jonas bingegaard intenta llegar gran tomás un poquito más atrás y enric más otro golpe de moral no habíamos visto nada otro rush final de pogachar esto es algo enorme es para lo que en los últimos días me ido sintiendo mejor y mejor y ayer ya estuve en la pelea pero sí de estar ahí a ganar hay una gran diferencia y como he dicho hoy he tomado todos los riesgos que he podido solo quiero agradecer a mi equipo y a todo el que ha creído en mí estos últimos años a todo el que ha tenido fe que no ¡Suscríbete! Primera victoria para Jungels en un Tour de Francia y su primera victoria fuera de los campeonatos nacionales desde principios de 2019. Castro viejo segundo, Verona tercero delante de Pino. Pogacar pica unos pocos segundos más esprintando al final con Vingegaard a su rueda. Sigue habiendo 39 segundos de distancia entre ellos. Otro buen día para Van Aert que con los 20 puntos del sprint intermedio sube su ventaja a los 135 puntos sobre Fabio Jakobsen. Y como predijo Magnus Kornielsen antes de la etapa tenemos nuevo rey de la montaña Simon Gieske vestirá el maillot de lunares por delante de Bob Jungels y Thibaut Pino. Pogacar sigue de blanco por delante de Tom Pitcock y su compañero Magnulty. E Ineos sigue en lo alto de la clasificación por equipos con tres corredores dentro de los siete primeros. La segunda semana del Tour tiene un bonito menú pero primero los corredores podrán disfrutar de un descanso y asegurarse de que están listos para la batalla en la alta montaña. Y la pregunta más importante, ¿te vas a cortar el pelo mañana? Creo que sí, al 99%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!